Camaleón 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 Yo soy el camarón Si me habla Rosa, me pongo rojo Tengo miedo amarillo que fueron Se me anda meta todos Quiero que me encuentres transparente, también son Si me habla Rosa, me pongo rojo Tengo miedo amarillo que fueron Se me anda builta todo Quiero que me encuentres transparente, también son Yo soy el camarón Yo soy el camarón El camaleón. Cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. Cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. Camar, 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 camarión, yo soy el camarón. Yo soy el camarón. Aplausos